Radioánime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos Y también a su señora esposa Irma Le enviamos un fuerte abrazo Pues el día de hoy como vieron hace rato Tenemos invitados, hace rato se acaba de ir El candidato a la presidencia Municipal de Teciutlán Puebla El doctor Ricardo Pablo Corona Por el partido revolucionario institucional Una entrevista que tuvimos Muy agradable aquí en el cual Nos platicó acerca de sus propuestas Y ahorita nos acompaña nuestra amiga Elvia González Ortega Quien es, viene representando A Ingeniería Celular Teciutlán Elvia, que tal, como estas Hola Miguel, un gusto Buenas tardes y de nuevo cuenta bienvenida Muchas gracias aquí al estudio Gracias Pues nos vas a platicar de diferentes temas Cada vez nos traes nuevos temas Acerca de la telefonía celular Que la verdad pues hay muchísima tela De donde cortar Y pues ahorita nos vienes a platicar Acerca de diferentes temas Como lo es para empezar Las reparaciones exprés que maneja Ingeniería Celular Teciutlán Es correcto Miguel Déjame decirte que pues como tú ya sabes 12 años nos respaldan Este, ya tenemos 6 chicos en el taller La gran ventaja es que Estamos manejando A reparaciones ya mayoreo Y menudeo Y este, pues esto es exprés O sea, a ti en casita Te cayó tu celular Este, se te mojó Tú no sabes, este En dónde acudir A lo mejor no sabes Si le van a quitar información Este, piezas o etc Acude con nosotros Ingeniería Celular Ya llevamos 12 años Trabajando aquí Con los teciotecos Y esperamos muchos más Obviamente Y reparaciones exprés No lo dudes Que si tienes que mandar la tarea A tales horas Que si te tienes que comunicar Con tu cliente A tales horas Etcétera No lo dudes Estás en muy buenas manos Y ese mismo día Quedan tus células En reparaciones exprés ¿Cuáles serían las reparaciones exprés Que ustedes están manejando? Limpieza de equipos Si tu equipo está mojado En automático Bocina No se escucha tu bocina A la hora de vibrar Nada más Este, medio suena O chicharrea tu equipo Un micrófono Ándale Un zumbidillo Hay que cambiar la bocina Etcétera O el micrófono Que se le metió polvo Que a lo mejor eres Este, no sé De carpintería O de lo que tú gustes Y se le metió polvo A tu celular Y no te escuchan No te preocupes Hacemos la limpieza Ese mismo día En una media hora Una hora Queda Y Cambios de display Se te estrelló Y no traías Ni la mica protectora Ni este Tu protector de celular Nada Este, se te estrelló Y tienes que entregar Una tarea O tienes que entregar Algún documento importante Nosotros ayudamos A que ese mismo día Quede El centro de carga ¿Es más tardado? El centro de carga Es un poquito más tardado Y depende mucho del equipo Porque hay que checar En ese sí En ese caso chicos Hay que checar Los voltajes Del equipo Hay veces que es la batería Hay veces que este Puede ser el software Hay muchas Cosas este Que nos denotan Si es realmente El centro de carga O es un cambio Yo como tal Pudiera agarrar Y cobrarles Ah no pues Hacemos el cambio De centro de carga Pero al final del día ¿Qué tal? Si no era el centro de carga Era la batería O era otra cuestión Y ya perdiste tu dinero Te va a seguir marcando El mismo error Es correcto Es correcto Entonces por ese lado Si los detallamos bien Pero en las fallas Que ya mencioné anteriormente Esos sí son express Quedan el mismo día Muy bien Estos servicios Que no son express ¿Los siguen manejando? ¿Pueden llevarte Tu teléfono Y que los revises Con calma? Claro Eso Este Pueden dejarlo Se le informa Al cliente Mire Este Es esta situación La que tiene su equipo Lo deja No sé Entre Es de un día para otro O sea 24 horas Ya tenemos una solución Para el equipo Y hay veces Que bueno Pues lamentablemente También Hay equipos Que ya están Muy corridos Adentro Ya también Luego los llevan Ya hinchadas Las baterías Ya muy quemados Los equipos Entonces Ya no se puede hacer nada ¿No? Pero pues también Tenemos Una razón O sea Ya detectamos el problema Y se le comenta Al cliente Correcto Como por ejemplo Cuando también Se le reinicia ¿No? Que está mal El software Y se reinicia El teléfono Se queda prendido Y ya no se continúa Hoy en día Hay un montón De aplicaciones De juegos Este Que luego No son compatibles Para los celulares A lo mejor Este Tienen una versión Y tu celular Tiene otra Pero ojo No te lo está diciendo La aplicación Ni nada por el estilo Y te deja instalarlo Es muy importante Que sepan Porque Se empieza a comer Todos tus archivos Este Empieza a hacer cosas Que no Y puede quedar Inservible tu equipo Simplemente Por no darte cuenta Una aplicación Pero no hay ningún problema O sea Nosotros te podemos ayudar En ese aspecto Y si este Si es software Si queda el mismo día Pero habría que checar También en casita Que pongan mucha atención A veces Que aplicaciones Les están bajando A sus celulares Porque luego Lo presta uno Que a la prima Que al primo Que a los niños Y pues ellos Bajan juegos Y no te dicen Nada más De repente Dices Ah caray Este juego Yo no lo tenía Entonces si Hay que checar Eso en casita Para que si tiene Alguna anomalía De celular Es después De esa aplicación A lo mejor Si usted está Calentando de más Pues es por la aplicación De que está consumiendo Más energía De lo normal Ok Tengo alguna Alguna duda Con un software malicioso Una aplicación Que no conozco Rápidamente te lo llevamos Y ya me ayudas A diagnosticarlo Y ya nos dan solución En dado caso De que no puedas Por tu trabajo Por el día con día Este Recuerda de la página Ingeniería celular Teciotlán Mándanos un video De que es lo que te está Pasando con tu celular Y nosotros te cotizamos Eh Hacemos algunas preguntas Y ya te estamos cotizando Para que tú puedas Tener una razón De tu equipo ¿La consulta en línea O puede ser en Whatsapp? Puede ser en Whatsapp También El 231-143-9282 O al 231-31-257-25 En cualquiera de ellos Te podemos ayudar Ya sea en Whatsapp O en Facebook En la página De Ingeniería celular Nosotros te podemos ayudar Ya ven para los papás Las mamás Que luego le prestamos En celular A los pequeñitos Y ya después Ya lo bloquearon Ya tiene aplicaciones Y demás Pues ahí está la solución ¿No? Para que no estén preocupados De que van a perder Toda su información De hecho Hoy en día Hay tantas cosas En internet Que si a los pequeños No se les alerta De repente Llegan a tu celular Notificaciones O cobros Que tú dices Ni siquiera yo acepté O quise Pero hay que estar Muy muy pendientes En casita Cuando dejamos El celular En manos De los pequeños O bien De que la hermana La prima Etcétera Hay que ver realmente Que es lo que movió Si todo está en su lugar Porque si Me han llegado Muchísima gente Que luego Es que me cobra Tanto Y antes No se quemaba Mi saldo Es que ahora Pasa esto Etcétera De eventos Con nosotros Ahorras desde el 30% En todos tus eventos sociales Contamos con platillos Desde 55 pesos Llámanos al teléfono 231-138-0226 Y te sacamos tu presupuesto Totalmente gratis Todo en un solo lugar Con lo necesario Para que tus reuniones Sean todo un éxito En Teciuclan Puebla Ve mamá Mi chamarra se despintó Y mi pantalón se rompió Ay mijita A tu papá Que le gusta comprar corriente Yo por eso le dije Que lo comprábamos Mejor en el escándalo Tú ya nos conoces Escándalo Uniformes Tiene el uniforme Que tú necesitas Para este regreso a clases Bands oficiales Los originales Allende 503 Teciuclan Puebla Hotel Mesún de San Luis Hotel Campestre En Teciuclan Nuestras instalaciones Están diseñadas Para que te sientas Como en casa Restaurante Áreas verdes Comodidad Naturaleza Y servicio Al alcance De tus manos Reserva Al número 231-125-1130 Hotel Mesón De San Luis Avenida San Rafael Número 4 Colonia Foviste Teciuclan Puebla Síguenos en nuestra página Oficial Hotel Mesón 辦 Os ICU Y salt ya sería Ayúdame Bueno Bueno Estamos de regreso Después de haber Escuchado el anuncio una rumilla de banquetes guisar que por cierto hizo pozole y no nos mandó mensaje, queda pendiente ese pozolito, le enviamos un fuerte abrazo como siempre de exquisita su comida, la verdad todo muy rico, siempre su atención de la mejor aquí en Teixitlán Puebla para los banquetes es la número uno sin lugar a duda pues seguimos con nuestra amiga Elvia González Ortega que nos está platicando de todo lo relacionado a ingeniería celular de Teixitlán, que es una empresa que se dedica a la reparación y venta de dispositivos móviles, teléfonos celulares tabletas y también ahora ya equipos de computador pues platicanos precisamente hablando de las labs y de las asesorías que están brindando, en la anterior entrevista nos platicaste acerca de la asesoría que están dando para la instalación de programas, para la solución de problemas como cuando luego queremos imprimir y la impresora no quiere queremos abrir el Word y no me lo abre me marca error y voy a enviar mi tarea me voy a enviar mi trabajo ya me entró la ansiedad como dicen y todo eso están apoyando ustedes dando asesorías es correcto Miguel mira hoy en día este es tan rápida o acelerada el día con día que ya todo lo manejamos en redes ¿no? ¿son los vínteres? entonces exacto entonces ahorita las escuelas si te van a dar una asesoría puede que te la estén dando ya también este vía zoom etcétera entonces lo más común en casita es que oye no puedo abrir mi cámara oye se me trabó este tal paquetería me dice que necesito tal licencia y aunque la pagué o etcétera no me abre cosas así que tú dices bueno ¿quién me pudiera ayudar? nosotros hicimos este este estudio de mercado y nosotros nos dedicamos ya a eso a apoyar allá en casita a los estudiantes a las este a las maestras etcétera que requieran ese apoyo y todo es en línea no es necesario que lleves tu computadora que lleves tu laptop ni nada tú mandas un mensaje a ingeniería celular al 231-231-257-25 vía whatsapp comentas la situación que tienes y en ese momento nosotros te enlazamos con el técnico ya asesorado previamente y que se enlaza a tu computadora ¿para qué? para apoyarte obviamente pues utiliza unas aplicaciones que obviamente nosotros te vamos a comentar qué pasos son y vía remota ya te estamos ayudando ya estamos haciendo que puedas enlazar o detectamos el problema a menos que el ingeniero detecte que efectivamente tu computadora ya tiene un error en el disco duro a lo mejor ya es un error este más grave ya físico si de instalación a lo mejor de Windows exactamente ya te direccionaremos al taller correspondiente pero mientras tú ya saliste de la duda ah muy bien esto está muy importante está muy interesante porque pues así lo checan vía remota y es más fácil que pues vaya uno dando cada paso para ver precisamente qué error tiene la computadora o tiene el programa y así pues ya es más accesible para las personas para el estudiante para el obrero y es que hoy en día se le exige bastante tanto al estudiante como al maestro como ya hoy en día necesitas de estar en redes si no estás en redes no ni cobras ni estudias ni muchas cosas entonces es fundamental ya no es como antes que decías bueno tengo una computadora como que es un lujo yo hoy en día ya es una necesidad tenía yo un correo y ni lo abro ándale que antes así se hacía ya todo ah te lo mando por correo tienes whatsapp estás en insta ya te estoy mandando la capacitación ya te estoy mandando esto en 5 minutos está la videoconferencia que se va a dar en tanto ah ok va o sea ya es un mundo un poco más rápido y pues nos tenemos que adaptar a él y parte de nosotros con la experiencia que tenemos ayudamos ahí en casita a todos los estudiantes a todas las maestras que nos están viendo pues con ese apoyo poder ayudarlos en lo que es su día con día y poderlos asesorar en algunas preguntas que tengan ahora algo bien importante ¿qué tan caro es? depende mucho podría decirse que este en asesorías nos han tocado pues no sé en paqueterías no sé 280 pesos en este instalación de algún software varía depende de mucho de qué es lo que tú tengas está muy económico pues de hecho sí porque una paquetería en 280 está muy económico es que nuestros 5 miedos son de México entonces nos apoyan vía remota y pues tienen precios muy accesibles hay que aprovechar para todos los que nos están viendo ahorita pues aprovechen si tienen alguna actualización de su paquetería luego necesitamos el office actualizado o por ejemplo el pues sí el office el photoshop que nosotros los que nos dedicamos al diseño platicar con las personas de ingeniería celular de Xutlán y pues preguntarle en cuánto está vía remota la instalación y aprovechen que ahorita que por introducción pues los técnicos que están en este proyecto están a disposición porque hay veces así como tú lo comentas en otras compañías casi casi que por tocar computadora ya te están cobrando 100 pesos sí claro entonces este pues a raíz de eso pues muchos clientes se acercaron con ingeniería y comentaron de esta situación y gracias a ellos pues es como hemos estado implementando este servicio sí les voy a invertir a lo mejor no sé unos 200 300 500 pesos pero pues va a valer la pena ah claro y tenemos lo que es este transferencia vía remota o sea hoy en día te mandamos lo que es el código tú mandas tu transferencia y te evitas filas te evitas que si lo llevaste que si te atendieron que si hiciste filas si le cambiaron alguna pieza a la computadora que estás así como de que híjole yo tenía que enviar esto hoy y ya no va a quedar o ya no pasaron a traerla y yo apenas llegué etcétera tu equipo ahí está y tú lo puedes ver en el momento en que lo reparan lo están checando exacto esa es la gran ventaja de ingeniería celular muy bien también aparte como lo platicamos aprovechen si tienen el detalle como siempre muchas computadoras tienen el de activar el Windows aprovechen chequen igual una licencia con ellos y pues que les active su computadora y se evitan de estar preocupados de que ya lo pueden abrir todo de que tienen errores pues aprovechan y le instalan todo así es Miguel y pues recuerden nosotros tenemos lo que es el checklist el checklist es cuando tú llevas tu equipo no le quitamos piezas le damos te damos una solución te damos tu ticket viene tu nombre completo viene definido qué marca y modelo me estás entregando viene definido todo para que no haya algún conflicto a la hora de entregarte tu equipo y yo creo que pues eso es parte fundamental de la confianza que ya nos tienen depositado ya desde desde 12 años trabajando con con de siutlan y pues esa es la gran ventaja con nosotros la confianza que tú te lleves esa confianza de que tu equipo esté en buenas manos no le van a quitar piezas y no lo van a desaparecer como en otros lugares muy bien pues precisamente 12 años 12 años de experiencia en los cuales pues se ha ido evolucionando la tecnología han ido innovando como lo hemos visto durante todo este tiempo que hemos trabajado con ustedes hemos visto cómo se han ido actualizando en los diferentes equipos en la diferente tecnología que cada año es totalmente diferente cada año va evolucionando y pues ustedes están exactamente actualizados es correcto Miguel nosotros tenemos que dar siempre la solución a las necesidades de hoy en día también quiero comentarles que si ustedes están en una compañía en las cual ustedes consideran que les están cobrando de más o este se está comiendo este sus datos o no tienen buena recepción ustedes pueden tomar la determinación de cambiar de compañía y no hay necesidad de que los estén estafando les estén quitando su línea vía telefónica porque me ha sucedido de que llegan a la sucursal y me dicen es que me quitaron mi número telefónico y era el que yo tenía para mi negocio y era el que yo tenía para mi trabajo etcétera olvídense de eso en ingeniería celular le podemos hacer el trámite en ese momento y el trámite es totalmente gratuito Miguel hay mucha gente que hay veces que no sabe que es gratuito y le cobran a la gente le cobran entonces bueno en ingeniería celular si gustas puedes hacer tu cambio de Telcel a Movistar de Movistar a Unifon de Unifon a Telcel y ya sabes queda en ese en ese día y este y pues no te perdemos tu chip al contrario ya sabes donde está y con quien puedes acudir totalmente gratuito pues aprovechar ya lo escucharon de voz de nuestra amiga y aprovechar si es gratuito pues ya ese dinero que iban a gastar en cambiar el chip puedes aprovechar y comprarle una fundita aprovechar el cargador que luego también nos anda fallando un cargador con ella totalmente todo es totalmente original y realmente para el equipo que tú traes es correcto Miguel hay veces que me dicen mira oye yo lo compré en tal lado y este y me sale más económico si pero la desventaja es que tú no sabes que voltaje le estás metiendo a tu equipo entonces se puede hinchar tu batería o no te puede rendir la batería como tú quisieras entonces en el día vas a estar así como que híjole ya nada más tengo el 5% de batería que hago ¿no? y si lo cargué toda la noche pero no es de que tu teléfono no sirva el cargador que estás utilizando no tiene el voltaje o el amperaje necesario para suministrar la carga un cable USB como nosotros los que tenemos aquí en la computadora en la que estamos transmitiendo ese cable es de ingeniería celular y como pueden ver la transmisión se ve muy bien así que si necesitan ya escucharon van a hacer un cambio de portabilidad que es gratis es gratis pues si pueden completar para algo para su teléfono unos audífonos también cuentas con audífonos claro que sí accesorios audífonos cargadores este pues ahora sí tenemos una gama de complementos de accesorios para celulares pero sería mejor que los vieran allá Sony Motorola por decir algunas marcas y son originales esa es la gran ventaja si le van a meter algo a su equipo que sea original es correcto aparte también en ingeniería celular de Chitlán tienen venta de laptops platícanos si apenas llegamos con este proyecto y pues si tenemos hoy en día venta de laptops en precios como en dos mil tres mil pesos y pues este ahorita que se vienen este las clases y todo eso que pues como te comentaba ya se viene el siguiente ciclo escolar ya falta muy poco si exacto entonces ir ahorrando ahí en casita para pues ahora sí comprar con la precios muy accesible si realmente sí este tenemos la página de ingeniería celular para que ellos puedan entrar y checar los modelos que hay actualmente muy bien como has visto como has visto la respuesta de la gente de la última entrevista el día de hoy nos platicabas que ha habido mucha gente que ha pedido la asesoría y que ha sido un un éxito que están pidiendo la asesoría que están también preguntando por los laptops Sí, de hecho sí me impresiona ya la cantidad de seguidores que tienen este yo he estado con ustedes muy poco tiempo pero es rapidísimo la respuesta de la gente y este y la gente pregunta este oye cómo es eso de la asesoría en línea me interesa etcétera y este y se suman han hablado han mandado mensaje han mandado video mira tengo esto y esto y si le hemos dado solución la gran ventaja de nosotros es que vamos dándoles este poco a poco el seguimiento y tú puedes checarlo ahí en este en casita en la página de Ingeniería Celular y ahí vienen los comentarios acerca de nuestro trabajo dirección redes sociales y también teléfono de whatsapp para que estén en contacto contigo claro que sí Juárez 804 centro este la dirección Ingeniería Celular Teciutlán en Facebook y whatsapp 231-31 257-25 y al 231 143-9282 como referencia atrás de catedral a unos cuantos pasos del Teatro Victoria así es abajito del Teatro Victoria pues ¿qué te podemos decir? pues ahora ¿qué mensaje para finalizar esta entrevista? pues anteriormente les decías que checaran que si tenían alguna algún problema con su dispositivo móvil que fueran Ingeniería Celular Teciutlán como te platicaba hace un momento su empresa ha ido evolucionando y ahora ya no es únicamente con los teléfonos con las tabletas ahora ya también con los equipos de cómputo es correcto si gustas darle al audiencio un mensaje para que arregle todo esto claro que sí si tienen algún problema con algún dispositivo ahí en casita ya sea tablet celular computadora laptop acudan a Ingeniería Celular 12 años nos respaldan y pues ya saben las cotizaciones son totalmente gratis pueden ser vía whatsapp o pueden ser en la página que ya mencionamos de todas maneras lo corroboro es 231-31 257-25 y 231-143-9282 y la página es Ingeniería Celular Teciutlán y o nos puedes ir a visitar a Juárez 804 Centro efectivamente así como dice Miguel a bajita del Teatro Victoria pues como siempre darte las gracias que nos que nos visitas y que a la audiencia pues le damos esta información que es bien importante para que si tienen algún problema con cualquier dispositivo móvil con su computadora pues acerque con ustedes tienen toda la experiencia han ido evolucionando se han ido actualizando y cada vez van innovando con diferentes servicios que ayudan a toda la ciudadanía de aquí de Teciutlán Puebla y la región digo la región porque también tienen clientes de diferentes municipios aledaños aquí a Teciutlán Puebla nos ha llegado nos ha llegado nos ha llegado gente de Alto Tonga de Guitamalco de Teteles o sea sí realmente estoy muy agradecida con Reganime por todo el apoyo que me han brindado en este año que ya llevamos y aparte pues también recalcar que como lo platicaba nuestra buena amiga Elvian pues la tecnología es más con la tecnología podemos acercar distancias y es más fácil ahora ya en este caso si tenemos un problema con nuestro equipo de cómputo equipo móvil pues acercarnos con los especialistas claro que sí Miguel ya saben Juárez 804 Centro Ingeniería Celular estamos a sus órdenes pues como siempre un placer tenerte aquí con nosotros gracias y pues darle las gracias a ti y a todo tu equipo como siempre que nos acompañan en estas entrevistas en las cuales pues intentamos brindarle la ayuda a todas las personas que tienen algún problema con los dispositivos móviles o que quieren invertirle como platicábamos hace rato a un cargador a un cable a una funda pues acerquen con ustedes claro que sí muchísimas gracias como siempre pero nos despedimos no sin antes también darle las gracias a nuestro productor Jesús Gallegos que está detrás de cámaras haciendo posible esta entrevista también a nuestro buen amigo pequeño Juan que nos facilita la transmisión en su medio de comunicación también un fuerte abrazo a todos sus seguidores y también a nuestro redactor que está detrás de cámaras David Hernández que ya se encuentra moviendo los dedos con toda la capacidad para precisamente sacar una redacción para que ustedes también estén enterados a través de la entrevista y también a través del texto de todo lo que platicamos en esta misma entrevista me despido de ustedes como siempre quedando sus órdenes mi nombre es Miguel Gallegos que pasen todos un excelente día hasta pronto que no te salen de la entrevista que no te salen de la entrevista Gracias por ver el video